Bueno, muchas gracias primero aquí en Ikea por la invitación y al Festival de los Sentidos, por supuesto, por convocar a estas personas que están constantemente pensando en el universo digital y creo que es una excelente oportunidad también para intercambiar ideas. Muchas gracias entonces aquí en Ikea y al Festival de los Sentidos y esperamos que esta aventura sea muy importante para ustedes. Bueno, arranco con… mi conferencia es acerca del poder social de los algoritmos y básicamente arranco con la idea de que el papel secundario de la tecnología en la sociedad como algo que está allí listo para ser apropiado por las personas y las comunidades parece estar cada vez más controvertido, ¿cierto? A medida que el rol de las máquinas en la consolidación de los procesos económicos y sociales se acrecienta en la era de la información y de los datos. Entonces, quisiera arrancar con esa primera idea que es básicamente el entendimiento de que la interacción entre los hombres y las máquinas está cada vez más controvertiendo la idea de que la tecnología está ahí lista para ser utilizada y servida. Algunas tendencias de la comunicación… Ok, listo. Algunas tendencias de la comunicación y la tecnología aparecen como fuerzas de cambio y son relevantes para el contexto actual. Esta imagen, por ejemplo, que se ha vuelto recurrente año a año, nos muestra incrementos significativos en asuntos como el número de visitas en Netflix, el número de… la cantidad de videos vistos en Netflix, el número de mensajes intercambiados vía WhatsApp y la navegación en Instagram. La imagen es importante, obviamente, para entender la economía de la atención, ¿cierto? La moneda corriente en red es captar la atención del público en medio de este mar de estímulos que a veces conducen a las comunidades a la saturación y al hastío. Otros temas que se han proclamado también como revolucionarios frente a la comunicación tienen que ver, por ejemplo, con la realidad virtual, ¿cierto? Y el poder inmersivo de esta experiencia en áreas como los videojuegos y el cine. También la experiencia… la experiencia del video 360 como una nueva forma de capturar y percibir el espacio la protesta social y el periodismo ciudadano en red que transforma a la simple audiencia en activistas que informan sobre realidades que antes permanecían ocultas y con capacidad de asociaciones antes impensables dentro de las comunidades. También vemos salas de redacción cada vez más reducidas e inmersas en la producción de contenidos multimediales o de datos. Y, por supuesto, la capacidad que tienen ahora los usuarios de consumir contenidos a través de múltiples pantallas en procesos generalmente conocidos como multitasking, multipantallas, second screening, es decir, la posibilidad que tienen las personas de interactuar con múltiples estímulos al mismo tiempo. Y, sin embargo, a pesar de todo este furor alrededor de estos movimientos significativos de la industria y de estos movimientos que persisten y son importantes en distintas áreas de la comunicación, la inteligencia artificial y los algoritmos son básicamente los que nos conducen a pensar que van a marcar e imponer su fuerza en el destino de la comunicación y el periodismo en el futuro cercano. Esto nos conduce a pensar, obviamente, en el impacto social de estos algoritmos y de estas, digamos, máquinas que interactúan con la sociedad y las personas. Y sabemos que su capacidad, por lo menos hasta el momento, radica en esa potencialidad que tienen los algoritmos de filtrar, organizar, priorizar y recomendar qué es significativo para nuestras vidas y que no. El poder del algoritmo de Google, por ejemplo, radica en su capacidad de organizar y priorizar todos los medios dispersos en la red. Nadie duda de la capacidad que tienen los algoritmos a la hora de analizar grandes bases de datos que están por fuera, obviamente, de la lectura o de la capacidad humana, de mostrar patrones extraídos de las bases de datos que proporcionan información valiosa y de la fortaleza que ofrecen los algoritmos a la hora de analizar en tiempo real el comportamiento de los usuarios. Algo que le permite, sobre todo a las compañías tecnológicas, monetizar las huellas dejadas por las personas que están conectadas en red. Pero, obviamente, los algoritmos en sí mismos generan muchas preguntas con respecto a su interacción con lo social. La primera de ellas es cómo los algoritmos, de una u otra manera, son entendidos o son definidos. En general, los algoritmos son sistemas o software, que tienen esa habilidad de recolectar información, organizar grandes bases de datos y ofrecer lo que se llama un output, es decir, la posibilidad de producir un resultado derivado, básicamente, del análisis de esa información. Obviamente, los algoritmos hay que tener en cuenta que son, en el fondo, sistemas inertes, es decir, no tienen ninguna función en sí mismos, a menos que interactúen con una base de datos. El poder de los algoritmos consiste en intercambiar información a través de la lectura que hacen de esa base de datos. De tal manera que cualquier pregunta sociológica, por ejemplo, que nos formulemos con respecto a los algoritmos, tiene que necesariamente estar mediada por el entendimiento de cuáles son las bases de datos sobre las que están leyendo y quiénes construyen esas bases de datos y esos algoritmos para ofrecer ese resultado. Eso, como digo, que parece, digamos, simple, genera algunos problemas por la capacidad o la falta, digamos, de entendimiento de algunas personas, sobre todo con cómo funcionan los algoritmos, cómo distintos algoritmos funcionan. Digamos que es la gran pregunta que se hacen las personas que quieren entender cuál es el poder social que tienen este software. Algunos autores han llamado a los algoritmos cajas negras o tecnologías enigmáticas, precisamente por la falta de claridad con respecto a cómo operan y cómo funcionan dentro de la sociedad. Obviamente, una de las grandes cuestiones de las que ahora, sobre todo los académicos, están tomando mucho tiempo en esto, es entender cómo un algoritmo toma decisiones sin la intervención humana. Digamos que ese es el gran dilema, y se puede ver desde el punto de vista ontológico o ético, pero es cómo el algoritmo toma decisiones sin la intervención humana y pueden básicamente estar influenciados, la mayoría de ellos, por intereses comerciales y otras agendas que permanecen ocultas por detrás de esa tecnología. La otra cuestión es que estos software que interactúan con nosotros a diario pueden aprender de sus propias acciones y obviamente pueden redefinir sus propias acciones de tal manera que pueden conducir a desviar procesos a través de ese refinamiento de sus acciones o incluso puede desviar algunas acciones con respecto a la realidad social. De modo que podemos decir que los algoritmos, de una u otra manera, juegan un papel relevante en la sociedad porque seleccionan la información y condicionan nuestro entendimiento de la sociedad. Y esa relevancia, digamos, es un elemento crucial que define nuestra participación a veces dentro de la vida pública. De tal manera que los algoritmos, a pesar de que son consideradas máquinas objetivas y lejanas, realmente no pueden ser entendidos como un objeto que está aparte de nuestra realidad o por fuera de nuestros procesos sociales. Y entender cómo funcionan o por lo menos cómo operan en nuestra realidad es importante para distintos aspectos como nuestras decisiones y la democracia. Claro, lo primero que hay que entender es que los algoritmos no aparecen de la nada, sino que dentro de su diseño obviamente están inscritos una serie de ideas existentes y unas categorías que permiten que el algoritmo a la hora de interactuar y leer las bases de datos ofrezcan resultados que básicamente condicionan nuestro entendimiento. Algunas de las preguntas que se están haciendo ahora básicamente es, por ejemplo, cómo las estructuras de poder estructural se insertan dentro de esos algoritmos o cómo, por ejemplo, el poder y la ideología de Silicon Valley está de una u otra manera inserta dentro de esos algoritmos, condicionando obviamente de una manera específica a la hora de desarrollar y diseñar la tecnología nuestro entendimiento. Estos sistemas, obviamente, sin, digamos, de manera casi desapercibida, casi como la ideología, que es como un paraguas que nos domina, están de una u otra manera modificando nuestro entendimiento de la política, ¿cierto? Están modificando nuestro entendimiento del consumo, están modificando nuestros gustos y a veces potencializando algunas ideas que nosotros mismos tenemos. A la hora, digamos, de estos software de actuar, a la hora de funcionar, lo que ellos buscan en el fondo es modificar las decisiones y el comportamiento de las personas. Como buscan modificar las decisiones y el comportamiento de las personas, sobre todo en red, pues quieren producir una experiencia, una reacción, ¿cierto? Y esa reacción generalmente tiende a modificar las vivencias diarias de las personas. Voy a poner un ejemplo. Es muy común ahora hablar acerca de las burbujas informativas, ¿cierto? Las burbujas informativas son, digamos, esos procesos de selecciones en donde el algoritmo, de una u otra manera, contribuye a limitar las experiencias de las personas, porque relaciona a las personas con, digamos, usuarios que son muy parecidos a nosotros, repiten ciertos patrones, cierran las interacciones cuando eventualmente nos categorizan, y de tal manera que la gente, por lo general, permanece expuesta a las mismas ideas, permanecen expuestas a las mismas personas, a las mismas experiencias, a las mismas noticias y culturas. Y eso se refleja durante, digamos, procesos democráticos, ¿cierto? Está, algunos de los ejemplos más comunes que ahora se están investigando a fondo, tienen que ver con cómo los algoritmos han condicionado nuestro entendimiento, o el entendimiento de los votantes a la hora de tomar decisiones con respecto al Brexit. Cómo estos algoritmos condicionaron el entendimiento y la forma de la votación durante el plebiscito por la paz en Colombia, o durante la elección de Trump en 2016. ¿Cómo eso se refleja dentro del periodismo? ¿Cierto? ¿Cómo eso ha sido entendido dentro del periodismo? Porque, por ejemplo, en Colombia vemos que la banca, el sector farmacéutico, incluso la música, está utilizando los algoritmos continuamente para generar nuevos contenidos, o para generar interacciones con sus usuarios, o como se llama en la industria, los stakeholders. Pero en periodismo, vemos todavía que en Colombia esas tecnologías, pues, no se han apropiado del todo. ¿Cierto? ¿Cómo eso se está entendiendo desde el periodismo? Bueno, se está entendiendo con algo que algunos autores han llamado periodismo robótico. ¿Cierto? Y el periodismo robótico es esa capacidad tecnológica de utilizar, básicamente, software y algoritmos para producir noticias o información sin la intervención humana. ¿Cierto? Entonces, estos algoritmos, básicamente, leen sobre una base de datos y producen textos que son muy parecidos a un lead periodístico. ¿Sí? Y algunos ejemplos de cómo se está utilizando el periodismo robótico o los algoritmos para leer bases de datos y producir información automática, son... El LA Times, por ejemplo, está utilizando QuakeBot para reportar de inmediato cuando hay un movimiento telúrico en California. También tienen un algoritmo que se llama LA Crime, que permite leer las bases de datos de la policía y el sheriff para lanzar reportes automáticos de zonas que están, de una u otra manera, siendo azotadas por el crimen en Los Ángeles. Entonces, AP fue el primero en implementar una nueva tecnología, utilizar una nueva compañía que se llama Narrated Science, que es un sistema que básicamente publica 3.000 noticias automáticas de reportes anuales o trimestrales de las compañías en Estados Unidos. El Washington Post desarrolló Heliograph, que, como saben, en Estados Unidos hay una pasión por el fútbol americano de colegios, tener reporteros que hagan constantemente información sobre eso, pues resulta extremadamente costoso. Entonces, crearon esta herramienta que se llama Heliograph, que básicamente lo que hace es hacer reportes automáticos sobre el fútbol americano de los colegios en Estados Unidos. Y Google está financiando ahora Reporters and Data and Robots, que se llama Radar, que básicamente es un algoritmo que permite producir automáticamente noticias locales, precisamente para suplir las necesidades de información local derivadas de la desaparición de los periódicos en algunas ciudades pequeñas en Estados Unidos. Digamos, ¿qué es lo bueno del periodismo robótico? Algunas de las cosas interesantes del periodismo robótico es que expande la cantidad de noticias disponibles. Bueno, eso puede ser bueno y malo, como veíamos al principio, puede conducir obviamente a la saturación de información, pero la información relevante y verdadera, pues sigue siendo importante dentro del contexto de la red, libera a los periodistas de esas historias básicamente mecánicas, reportes, generalmente se toma a un practicante para que reporte información básica con respecto a las ganancias o cómo estuvo el dólar. Ese tipo de cosas, pues hace que los periodistas se liberen de esas historias automáticas y permite encontrar patrones centrales, es decir, evitar los extremos. Como sabemos, los periodistas son a veces muy dados a llegar a la información y seleccionar un caso extremo, ¿cierto? Y seleccionan ese caso extremo porque narrativamente resulta interesante. Los algoritmos son capaces de identificar dentro de grandes bases de datos, asuntos centrales, es decir, comportamientos centrales que no tienen necesariamente que ver con los asuntos extremos o los puntos extremos de la información. Sin embargo, desde el punto de vista, digamos, cuestionable, podemos decir que hay un dilema, ¿cierto? En el relacionamiento del periodismo con los algoritmos y el periodismo robótico, ¿cierto? El principal dilema de ellos es que la inteligencia artificial generalmente no entiende la sátira o el humor, ¿cierto? No es capaz de entender por qué algo es importante y generalmente se cree que escribir historias pues es una actividad muy humana y escribir historias es algo que en el fondo ha diferenciado a los humanos de las máquinas, ¿cierto? Y entonces el hecho de que una máquina pueda ahora producir historias e irse perfeccionando en la producción de historias, pues genera grandes cuestionamientos con respecto a las cualidades humanas que soportan la producción de contenidos. Recientemente leí un artículo académico que me parece interesante y es considerar, por ejemplo, que las máquinas ya dejan el papel de canales, ¿cierto? Es decir, ya no son solamente canales sino mensajeros y el mensajero siempre ha tenido una característica humana, de tal manera que eso genera una serie de reflexiones con respecto al periodismo robótico. También se cuestiona el declive, obviamente, de la autoridad periodística, ¿cierto? Cuando hay un aumento de las decisiones de las máquinas o de las decisiones algorítmicas con respecto a las bases de datos y con respecto al contenido producido, pues hay un declive con respecto a las decisiones humanas y también con respecto a la autoridad periodística. Obviamente se puede revertir porque los periodistas pueden comenzar a contar historias realmente relevantes y dejar a las máquinas aquellos sistemas de lectura básicos que permiten generar información muy automatizada y evitar la automatización para centrarse realmente en las historias relevantes. El periodismo, de una u otra manera, es entendido como una forma de ver el mundo, ¿cierto? Y por lo tanto, relegar, digamos, ese papel a las máquinas, pues es algo que debe, obviamente, debatirse en la sociedad. Para finalizar, simplemente quisiera decir que en toda esta discusión, ¿cierto?, con respecto a cómo los algoritmos o las máquinas se relacionan en la producción de contenidos y en el entendimiento de la sociedad y de lo humano, hay discusiones políticas que son importantes, sobre todo por la capacidad que tienen los algoritmos en algunas ocasiones de influir sobre las decisiones de las personas o condicionar las decisiones de las personas a la hora, por ejemplo, de un proceso electoral, ¿cierto? De tal manera que ese es, digamos, un punto central con respecto a la capacidad que tienen los algoritmos de intervenir socialmente en nuestras decisiones y nuestras vidas. Algunas cosas son simples, por ejemplo, YouTube puede identificar que a mí me gusta un tipo de música especial o un tipo de películas especiales y comienza a enviarme esa serie de recomendaciones a través de su algoritmo. Eso parece simple y parece recomendable, precisamente porque las personas pueden tomar decisiones y encontrar ciertas cosas que están con base en un gran universo que no podrían descubrir a menos que el algoritmo identifique esos patrones y esos gustos. Pero por otro lado, desde el punto de vista de las decisiones políticas, entonces ya vemos gobiernos completos o militares interviniendo en las decisiones democráticas de las personas, sobre todo despertando miedo. Bien, una vez dicho eso, no hay que olvidarnos en el fondo que todo con respecto a lo que entendemos, sobre todo en la tecnología, tiene un carácter mitológico o de metáforas, ¿cierto? Tiene un carácter casi metafórico. De tal manera que hay nociones muy poderosas que están circulando en forma de metáforas, ¿cierto? En las que los algoritmos son entendidos como formas de configuración social, pero en el fondo las personas tienen ciertas ideas con respecto a los algoritmos que nos llevan a entenderlos como software que es más objetivo, ¿sí? Software que es más preciso y eficiente en las decisiones versus lo humano. De tal manera que las personas tienden a pensar que los algoritmos son sistemas naturales o confiables que permiten organizar la información, leer las bases de datos y ofrecer un output que me beneficia socialmente, ¿cierto? De una u otra manera, sabemos que los algoritmos están inmersos en nuestras estructuras sociales. Están tomando decisiones que en el fondo nos afectan en nuestro relacionamiento en red y de esa manera tenemos que entender que hay que en el fondo insistir en entender cómo nos estamos relacionando con esos algoritmos en red y cómo esos algoritmos en red de una u otra manera condicionan nuestro entendimiento de la sociedad y de lo humano. Muchas gracias. 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 Gracias.